La imprudencia de una ambulancia que provocó un accidente de tránsito esta mañana en las calles de Cali dejó en evidencia la urgente necesidad de medidas de control para el funcionamiento de estos vehículos. De nuevo, una ambulancia se dio involucrada en un accidente, este es el vehículo de emergencia, chocó con un taxi. Hermanos, las ambulancias son unos atarbanes, están agrediendo a las personas, se meten en contravía, no hay control con ellos. A mí me pasó ahorita, a otra persona le puede pasar luego y puede haber un accidente peor, muertos. ¿Por qué? Porque la guerra del sentado en las ambulancias se está viviendo. Este es el quinto accidente en menos de un mes que se presenta con volcamiento de estos vehículos. Venían tres ambulancias en contravía y se originó el accidente, afortunadamente no mataron el taxista. Y prácticamente esa guerra del sentado es tremenda. La Secretaría de Salud de Cali había anunciado una serie de controles contra este tipo de vehículos. La Secretaría de Salud de Cali